Existe una fantástica raza de mujeres que exceden la totalidad de los adjetivos. Son las madres, las tipas mejores que conozco. Son todopoderosas, enormes, protectoras. Son las que inventan todo y todo lo perdonan. Son ángeles terrestres, soldados sin fusiles, eternas luchadoras de causas infantiles. Le crean a la infancia razones valederas y a las noches oscuras le ponen lunas llenas. Conocen las miradas, los gestos, las palabras, convierten en sonrisa las lágrimas amargas. Son diosas disfrazadas que parecen mujeres. Son estrellas que cantan, son madres simplemente. Por amor se convierten de mujeres en santas, de débiles en leonas, de ignorantes en sabias, de ovejas en panteras, de brisa en huracán, cuando un hijo las nombra diciéndoles mamá. Las madres tienen algo que las hace distintas. Se parecen al cielo, al sol, a la alegría. Tal vez ni sepan ellas que son ni que poseen. Solamente sus hijos sabrán cómo las sienten. Porque es algo intangible que sólo ellos comprenden. Aunque no se parezcan, las madres se parecen a la vida y al mundo que en buenas circunstancias soñaron en el tiempo lejano de la infancia. Son el silencio tibio acompañando el sueño. Son la palabra justa, las noches de desvelo. La gaseosa y el beso al volver de la escuela. El olor a tostadas, a leche, a milanesas. Son la tarde de playa de aquel viejo verano. Son la tierra, la patria, el país del pasado. El sueño de ser hombres, ser grandes y ser fuertes. Las madres son mujeres que son más que mujeres. Y yo como testigo de un tiempo que se ha ido, después de usar mi vida y al final del camino, con certezas de viejo, afirmo sentencioso. Las madres son las tipas mejores que conozco.